Top 6 Mila Jovovich podrá volver a la serie de Resident Evil Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Resident Evil acaba de aterrizar en Netflix con una serie de live action que transcurre tres décadas después del descubrimiento del video usted y que tiene a Lance Reddy como protagonista, dando vida al icónico Albert Wesker. No obstante, si hablamos de algún protagonista de la serie de Resident Evil en live action, Mila Jovovich se lleva todas las miradas, ya que la propia Mila es un ícono indiscutible de la saga cinematográfica de Resident Evil. La actriz protagonizaría las seis primeras adaptaciones de los videojuegos de Resident Evil y puso punto final a la adaptación y la relación con la saga tras el estreno de Resident Evil capítulo final de 2017. No obstante, en los últimos años, Resident Evil ha empezado a volver a nuestras pantallas, aunque con un claro lavado de cara y con la promesa de ser más fiel al material original a comparación de las películas. De esta manera, Lance Reddy es uno de los actores protagonistas de esta serie de Resident Evil, dando vida al malvado Albert Wesker. De igual forma, Lance quiere que Mila regrese a Resident Evil. La nueva serie de Netflix, que transcurre tres décadas después del descubrimiento y un brote revela los más oscuros secretos de Umbrella Corporation, en entrevista con ComicBook.com. Le preguntarían a Lance Reddy si le gustaría ver en la serie de regreso de personajes clásicos de la saga como Chris Redfield o Leon Kennedy. El actor le pareció difícil responder a la pregunta, ¿por qué no había jugado a los videojuegos? Aunque sí que se ha visto la mayoría de las películas de Paul W. Anderson. Sinceramente, las películas tienen tanta acción que el personaje de Mila Jumovic es lo único que puedo recordar. Creo que sería muy interesante ver si como su personaje podría encajar en la serie, afirmaría Lance. Cabe recordar que esta nueva serie live-action se estrenó el pasado 14 de julio. En la misma plataforma también se puede disfrutar Resident Evil Oscuridad Infinita, una serie de animación ambientada en los videojuegos del terror de Capcom, que salió unos días antes y que ha hecho bastante competencia con la propia serie. No obstante, en redes sociales, las críticas a la nueva serie de Resident Evil tampoco han sido para nada suaves. Algunos criticando que Lance Reddy interprete al malvado Wesker cuando realmente debería ser otra persona. Sin embargo, más allá del tema del racismo y otras cosas, algunos argumentan que Lance no podría ser demasiado como Wesker. Sobre todo a raíz de esta propia entrevista, ya que no se ha jugado ni un solo videojuego donde aparece el propio personaje. Únicamente ha visto en las películas. Y las películas, si comparamos el Wesker de esas con las del videojuego, hay un mar de diferencia. Y teniendo en cuenta que la serie está más ambientada en el propio videojuego, puede haber cosas que puedan discrepar bastante de lo que se quiere hacer en realidad. ¿O tú qué opinas? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para que sepas constantemente qué pasa en este mundo. Mi nombre es Garto, y has visto Top 6. Hasta luego.